Cita, cita, cita Puta quillao Porque me estoy buscando todo Mi coro a tu coro manito hace rato que ya se liquidó Se te fue la luz Si tú no conoces al mono búscame por Youtube Mamacita, cita, cita Mamacita, cita, cita Mamacita, cita cita Ya no me importa lo que diga el don Yo donde sea aprendo el Bronx que a mi vida le va a dar esa zona What are you from? ¿De donde tú eres, maricón? No pregunto yo, sino mi cañón Yo voy a ver qué tú vas a hacer cuando te frenes, te demente Si no dices presente Le frenamos a tus hermanos que te llame el más chiquito Y te diga que un mamá grano tiene un debo en la mano derecha Me tienes No te veo en ningún lado Parece que caíte o que en el coche que tú andas a ver apretao Yo ando con Danny Cuboy en un jeep de capo Papi, cuídala que te la rapo si te hace ya la de tapo Porque somos capos y de mamacita estamos Es que de mamacita estamos Lo que pasa es que yo tengo el flow Y a ella le cita Tengo la Haze que tiene el coro mío de risita Tengo un asfixie de mí que por na' que por na' se me quita Y tu chica dice que yo tengo un flow que está de mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Prendo el mañanero Salgo, puedo pa'l dinero Yo no quiero coro Con palomo, presionero Bajamos pesao Con pila de chapa burlao Lo hierro tanto reatrillao Por la vuelta estamos coronado Dale pa' acá Dale pa'l bloque Pasa por el punto y darte un toque No te sofoques Pa' que no te pasen por el un Lo que pasa es que yo tengo el flow Que a ella le cita Tengo la Haze Que tiene el coro mío de risita Tengo un asfixie de mí que por na' que por na' se me quita Y tu chica dice que yo tengo un flow que está de mamacita Mamacita, mamacita Mamacita, mam, mam, mamacita Mamacita, mam, mam, mamacita Mamacita, mam, mam, mamacita Tu ta' quillao Porque me estoy buscando to' Mi coro a tu coro manito Hace rato que ya Se te p*** Si tú no conoces el mono Búscame por YouTube Pinky celebro The Mistake Ultra Mega Universal Jason el mono El legend So Es que tú no entiendes Pla la sustancia Ja Que lo que Dame luz académico Are Que lo que Wilber Puff Bloque 176 ¡Gracias por ver!